Es una fecha muy especial. Hoy es un aniversario más para nuestra institución. Hace 49 años que ha sido fundada nuestra institución en la cual pertenecemos y brindamos nuestra labor, que toda la sociedad lo conoce. El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de la Banda tiene su historia, obviamente, y a medida que ha pasado el tiempo se ha ido equipando, mejorando, digamos, en cuanto a herramientas, en cuanto a movilidad también. ¿Con qué dotación cuenta hoy en día el cuerpo? O sea, las obligaciones que uno asume como institución nos rigen a que nos debemos actualizar en equipamientos en general, lo que hace la formación de la institución en sí, ¿me entiendes? O sea, sí, se actualizan los equipos que son para combatir incendios, comúnmente que lo ven, en las unidades se tienen que hacer modificaciones, se tienen que ir cambiando, actualizando unidades también de acuerdo al equipaje que sea necesario para llegar a cumplir nuestro objetivo. Hoy, si bien es cierto, podemos hablar, contamos con unidades livianas, las cuales no las teníamos antes, hoy están equipadas específicamente para una labor. Tenemos los camiones, las cisternas, que serían las unidades pesadas, que también tienen su función asignada. Y bueno, en estos últimos tiempos, lo que nos ha tocado mayormente se dan incendios, incendios tales así forestales, o también lo que nosotros denominamos estructurales, que hace referencia a incendios en vivienda, galpones, de ese tipo. Claro, bueno, evidentemente esto está muy ligado también a las altas temperaturas, ¿no? Digo, sobre todo los forestales. Sí, la verdad que está ligado a las altas temperaturas. También tiene mucho que ver a la irresponsabilidad, diría por llamarlo así, de las personas las cuales lo provocan, ¿me entiendes? Porque si bien es cierto, dicen, no, lo puedo controlar, y sin embargo, con las temperaturas que tenemos en nuestra provincia, es imposible controlar un incendio forestal. Se les va de las manos y bueno, tenemos que acudir nosotros a llegar a tal objetivo. ¿Hoy cómo está constituido el cuerpo de bomberos de la ciudad de La Banda? ¿Cuántos voluntarios? ¿Hay socios que se suman también, que aportan para la institución? Sí, bueno, en realidad el funcionamiento en sí de nuestra institución, por suerte ha crecido, ha crecido el nivel de socios, es lo que nosotros tratamos de fomentar, quien se sume, la gente se sume, nos ayude, nos colabore, porque, o sea, la institución en sí pertenece a la sociedad, y depende de ellos también, ¿me entiendes? O sea, nuestro servicio depende de ellos, la colaboración de ellos ayuda mucho a nosotros. Gracias. 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 Gracias.